bienvenidos a Fox 13 News en español. Hola, gracias por acompañarnos. Les saluda Mireia García. El expresidente Donald Trump se ha entregado a las autoridades y se ha convertido en el primer presidente a enfrentar cargos criminales. Esto sobre dinero pagado a dos mujeres durante su campaña presidencial en el año 2016. Las mujeres dicen que tuvieron aventuras sexuales con el presidente, pero él lo niega. Y mientras el acto de darle dinero a estas mujeres no es ilegal, el problema es que el ex abogado de Trump, Michael Cohen, le pagó a una de esas mujeres dinero usando una empresa fantasma y después, según los abogados involucrados aquí, Trump le pagó a Cohen, pero ese pago fue declarado un costo de asistencia legal. Y falsificar documentos de negocios, eso sí es un crimen. Y ahora bajo la ley, el fiscal tendrá que comprobar que existía un plan de fraude. Una demanda federal en Texas podría limitar el acceso a medicamento usado en abortos, incluyendo aquí en Washington. Hablamos de una pastilla que ha sido usada y aprobada por el gobierno federal por los últimos 20 años, pero personas se encontraron en contra de este medicamento dicen que el gobierno federal no tenía el derecho de aprobar dicho medicamento. Ahora un juez federal en Texas tendrá que decidir si se puede continuar vendiendo esa pastilla. El procurador general de Washington, Bob Ferguson, está peleando contra esta posible restricción y ha entablado otra demanda que haría esa pastilla de aborto más fácil de conseguir, indicando que la pastilla ha sido declarada segura y eficaz. Dos personas en el hospital después de este choque grave en Kirkland, investigadores dicen que alguien estaba manejando en dirección incorrecta sobre la carretera 405, esto a las dos de la madrugada. La carretera estuvo cerrada por tres horas. Troopers dicen que la mujer responsable ha sido detenida y la sospechosa también piensan que estaba manejando intoxicada. Aún no sabemos la condición de las dos víctimas heridas. Un hombre de Kennewick podría pasar el resto de su vida tras las rejas después de ser declarado culpable de la muerte de un policía de Everett. El jurado declaró a Richard Rotter culpable el lunes. Estaba enfrentando o transferiendo armas de un carro a otro cuando la policía lo encontró. El agente Dan Rocha habló con él, se pelearon y Rotter le disparó varias veces, lo atropelló y después se fugó antes de estrellar su coche. Rotter será sentenciado en dos semanas. Mientras tanto, el agente del condado Kenke fue herido mientras estaba observando un desalojo en Ballard. Está mejorando en el hospital. El detective David Easterly sufrió de un disparo en el pecho. La persona responsable se quitó su propia vida. Aunque Easterly sí está mejorando, aún permanece en el hospital. Han pasado cuatro meses desde que un estudiante en la preparatoria Ingram mató a otro estudiante dentro de la escuela y hoy padres de familia hablan con el comité escolar sobre cambios que quieren ver. Padres de familia piden al distrito mejor comunicación entre escuelas y familias específicamente sobre planes de seguridad. El distrito escolar de Seattle ha estado revisando la seguridad en las escuelas y actualizando planes para emergencias. Un programa con la meta de prevenir incendios forestales en el lado este de Washington, ahora trabajando en el lado oeste del estado, ya inicia la preparación para la temporada de estos incendios forestales y este programa llamado Wildfire Ready Neighbors conecta a residentes con planes gratuitos para mejor proteger a sus casas durante esta temporada tan peligrosa. Más informes en inglés en nuestro sitio electrónico fox13seattle.com. El grupo de reportes para el consumidor le alerta al público que colores dentro de ciertos dulces llamados pips podrían contener un ingrediente que podría causar cáncer. El grupo dice que nueve diferentes tipos de estos pips y otros dulces hechos por la compañía Just Born contienen este ingrediente llamado el color artificial llamado tinte rojo número 3 que ha sido declarado un carcinógeno. El tinte fue prohibido como un ingrediente en maquillajes pero aún es permitido en ciertas comidas. Ahora reportes del consumidor le ha pedido al gobierno federal que lo prohíba de manera completa. Pero la compañía Just Born que hace estos dulces por su parte dice que los dulces son hechos siguiendo las normas de los Estados Unidos. Amigos, muchísimas gracias por acompañarnos y que disfrute su martes.